En este video vamos a hacer un repaso de la anatomía de las plantas superiores. Vamos a recordar un poco la anatomía de la raíz, del tallo y de la hoja. De los grupos monocotiledonias, dicotiledonias y gimnosperma. Recordemos que en el grupo de las monocotiledonias, tanto la raíz como el tallo solo presentan crecimiento primario, mientras que en dicotiledonias presentan crecimiento primario y crecimiento secundario, al igual que en gimnosperma. En el caso de la hoja, independientemente del grupo al que pertenezca, solamente presentan crecimiento primario. En el grupo de las monocotiledonias podemos encontrar hojas del tipo panicoideas y del tipo festucoideas, mientras que en el otro grupo podemos encontrar hojas tipo isolateral o dorsibengla. Para recordar un poco dónde vamos a encontrar cada uno de los crecimientos en especies del grupo de icotiledonias o gimnosperma, vamos a ubicarnos en el cuerpo de la planta. Si nosotros realizamos un corte cercano al ápice caulinar, vamos a encontrar crecimiento primario del tallo. Mientras que si nosotros nos ubicamos cerca del ápice radical, vamos a encontrar crecimiento primario de la raíz. Ahora bien, si nosotros nos alejamos tanto de ese ápice radical como de ese ápice caulinar, en el caso de las bicotiledonias y las gimnospermas vamos a encontrar crecimiento secundario del tallo. En el caso de las monocotiledonias, independientemente de donde nosotros realizamos el corte, siempre vamos a encontrar crecimiento primario, ya que en este grupo de plantas no se genera crecimiento secundario. Bien, vamos a empezar con el análisis del crecimiento primario del tallo. Recordemos que el tallo cuenta de las siguientes partes, una epidermis, una corteza parenquimática, un sistema vascular que puede ser continuo o discontinuo y de una médula parenquimática. Bien, vamos a comenzar analizando las estructuras del tallo con un sistema vascular continuo. En esta estructura vamos a encontrar la epidermis, la corteza por debajo de ese epidermis. En el centro de ese tallo vamos a encontrar una porción de silema rodeado por phloema primario. A esta estructura la denominamos protostela y es característico de las especies teriópticas. Esta estructura es una de las más antiguas que vamos a encontrar, por eso la encontramos en especies de grupos que presentan plantas más antiguas. Esta estructura, también con un sistema vascular continuo, vamos a encontrar la epidermis, siempre rodeando a la estructura del tallo. Por debajo de ese epidermis, una corteza parenquimática, seguido por una capa de phloema primario, silema primario y en el centro una médula. A esta estructura la denominamos sifonostela ectofloica y es característica de las especies dicotiledomas. En este caso, esta estructura que es muy semejante a esta, la diferencia es que, si bien cuenta con un epidermis y una corteza, presenta con una doble capa de phloema primario, una capa hacia el centro del tallo y una capa hacia afuera de ese silema primario y en el centro presenta una médula. Esta estructura se la denomina sifonostela, anfifloica y es característico de las especies dicotiledomas. Ahora bien, dijimos que también hay estructuras que presentan un sistema vascular discontinuo. En este caso, podemos observar que el sistema vascular está en grupos. Estas estructuras, en donde está agrupado ese sistema vascular, las vamos a denominar haces vasculares. Entonces vamos a ubicar sus partes, vamos a ubicar la epidermis, por debajo de ese epidermis la corteza, en el centro de esa estructura, la médula, y en esos haces vasculares vamos a encontrar silema primario hacia el centro y phloema primario hacia afuera. Esta estructura se denomina hemstela y es característica de las dicotiledomas. Estos haces vasculares se denominan abiertos, ya que el procambium que dio origen a este silema primario y a este phloema primario no se agota totalmente, es decir, queda un remanente que posteriormente dará origen al cambio. Este cambio va a permitir el crecimiento secundario de esta estructura, de este tallo. Otra estructura con sistema vascular discontinuo es esta donde vamos a ubicar epidermis y en los haces vasculares vamos a ubicar el silema primario y el phloema primario. Esta estructura se denomina atactostela y es característica de las monocotiledomas. Podemos observar que en esta estructura no señalamos o no distinguimos una corteza ni una médula. Generalmente lo que se dice es que esta estructura presenta una masa parenquimática en donde se encuentran alojados los haces vasculares. Si observamos los haces vasculares del centro son mucho más desarrollados ya que son los que se originan primero. Al ir creciendo el diámetro de este tallo va a ir creciendo este parenquima y van a ir apareciendo haces vasculares de menor tamaño. Estos haces vasculares generalmente son de menor tamaño que los del centro. Como podemos observar en el caso de la atactostela vamos a encontrar más de un ciclo de haces vasculares. Esa es una característica que nos permite diferenciarlo de la eustela que solamente presenta un solo ciclo de haces vasculares. En la atactostela es importante destacar que esos haces vasculares son cerrados es decir el remanente procambial no existe en este caso es decir el procambium agota completamente en silema primario y en floema primario ya que las monocotiledonias no presentan crecimiento secundario. Al silema primario lo vamos a diferenciar en dos partes el silema que se forma primero y el silema que se forma después. El silema siempre hablando de silema primario. El silema primario que se forma primero que va a estar bien hacia el centro lo vamos a denominar protoxilema mientras que al silema que se forme después lo vamos a denominar metaxilema. Esa característica nos va a permitir clasificarlo como un silema en darco es decir el protoxilema se ubica hacia adentro mientras que el metaxilema se ubica hacia afuera por lo que va a presentar una diferenciación centrífuga es decir de adentro hacia afuera. Estas características nos permiten diferenciarlo de raíz que ya vamos a ver cómo se organiza. Ahora bien dijimos que en el caso de dicotiledonia y hipnospermas tanto el tallo como la raíz presentaban un crecimiento secundario. Ahora bien vamos a tomar las estructuras características de la dicotiledonia que dijimos que una de ellas era la sifonostela y vamos a ver cómo ocurre ese crecimiento secundario. Tomamos una sifonostela ectoflórica ubicando sus partes la epidermis la corteza el phloema primario y el phloema secunda el silema primario perdón y la médula. Lo primero que vamos a hacer es ubicar los sistemas laterales que van a dar origen a ese crecimiento secundario. Entre el silema primario y el phloema primario y el phloema primario va a quedar un remanente procambial es decir estos tejidos se originan a partir del procambium ese procambium no se diferencia completamente sino que queda un remanente que va a dar origen al cambio el otro melistema lateral que vamos a encontrar es el felógeno el felógeno es quien dará origen a la peridermis una vez que el tallo crezca en diámetro la epidermis se va a desprender y ese lugar va a quedar ocupado por la peridermis que es la nueva capa protectora de ese tallo ese felógeno se puede originar de dos formas se puede originar a partir de la epidermis a través de divisiones periclinales o de paréntema subepidermico es decir capas de paréntema que se encuentran por debajo de la epidermis una vez que este cambio y este felógeno comiencen a dividirse van a dar esta estructura observamos que ya no presenta epidermis sino que presenta peridermis que se originó a partir del felógeno y que en el centro en el tejido vascular vamos a encontrar silema secundario y floema secundario que se originó a partir de este meristema lateral que es el cambio observamos donde se ubica el silema primario y el floema primario al ir originándose floema secundario el floema primario es desplazado hacia afuera del tallo mientras que el silema primario fue desplazado hacia el centro en el medio de esta estructura seguimos observando la médula también dijimos que otra estructura característica de las dicotiledonias era la eustela bien ubicamos sus partes la epidermis la corteza la médula el floema primario y el silema primario dijimos que estos haces vasculares eran abiertos es decir que dado un remanente procambial quedaría origen al cambio entonces ubiquemos los meristemas laterales el felógeno y el cambio el felógeno como ya dijimos se podía originar del epidermis o de el parénchima subepidérmico pero si observamos el cambio se forma un tejido continuo esto se debe a que no solamente se genera cambio a partir de este remanente procambial sino que también se genera cambio de este parénchima interfacicular es decir el parénchima que se encuentra entre los ases vasculares eso permite que el cambio sea continuo ahora bien a partir de esta estructura podemos obtener dos resultados que ese cambio origine solo silema y floema secundario o que además de silema y floema secundario origine parénchima es decir este esta parte del cambio originado a partir del parénchima interfacicular puede originar silema y floema secundario o puede originar parénchima se origina parénchima el tejido vascular sigue siendo discontinuo mientras que se origina silema y floema secundario el tejido vascular va a pasar de ser discontinuo a ser continuo es importante recordar que las estructuras con crecimiento secundario ya no se clasificaría en este caso como una eustela sino lo que podemos decir que esta estructura se originó a partir de una eustela bien observemos que el floema primario queda desplazado hacia la corteza mientras que el silema primario queda desplazado hacia el hacia el centro del tallo es decir hacia la médula lo mismo sucede en este caso ese felógeno originó la peridermis por debajo de esa peridermis vamos a encontrar una corteza y luego el tejido vascular y en el centro la médula ahora vamos a analizar las estructuras de la raíz con crecimiento primario que contaba de las siguientes partes una epidermis una corteza y un cilindro vascular ese cilindro vascular va a estar formado por un sistema vascular y un parénquima asociado ya vamos a ver la función de cada uno de ellos como observamos en el caso de la raíz no presenta o presenta muy rara vez médula generalmente no presenta bien en el caso de la raíz vamos a ubicar la epidermis la corteza y en el centro el tejido el cilindro vascular en el caso de la raíz el protoxilema se ubica hacia la corteza y el metaxilema se ubica hacia el centro de esa raíz por lo que lo vamos a clasificar como un silema exarco es decir se forma de afuera hacia adentro porque lo que la diferenciación va a ser centrípeta es decir de afuera hacia adentro el silema en este caso se ubica formando cordones o polos de silema y se va a intercalar con pequeños grupos o paquetes de floema dependiendo el número de cordones de silema que se forman nos va a permitir clasificar estas estructuras primarias de raíz en este caso como tenemos un solo cordón va a ser una raíz monarca en este caso tenemos dos cordones de silema por lo que va a ser una raíz diarca en este caso tenemos cuatro una raíz tetrarca y en este caso como tenemos varios es una raíz poliarca en el caso de las estructuras diarca triarca tetrarca y hasta con ocho polos son característicos de las especies dicotiledonias mientras que las estructuras poliarca con más de diez polos son característicos de las especies monocotiledonias como dijimos en el caso de las dicotiledonias y gimnospermas la raíz también presenta un crecimiento secundario ¿cómo se origina? vamos a ver vamos a partir de una raíz característica de dicotiledonias que es la raíz tetrarca observamos que presenta la epidermis la corteza a la capa más interna de esa corteza la vamos a denominar endodermis el cilindro vascular formado por el sistema vascular es decir esos cordones de silema y esos paquetes o grupos de esploema primario rodeados por una capa de paréntema recuerden que cuando nombramos las partes de la raíz dijimos que el cilindro vascular estaba formado por el sistema vascular y paréntema asociado esa capa que rodea al tejido vascular que es lo que denominamos paréntema asociado se denomina peridermis bien ¿por qué diferenciamos esa capa interna de la corteza? la denominamos endodermis porque tiene una función muy importante esa endodermis presenta un engrosamiento de las paredes radiales y transversales que denominamos banda de cásparo esa banda de cásparo tiene la función de regular el paso de solutos desde la superficie de esa raíz hacia el cilindro vascular por eso es la función importante que tiene y es importante destacarla ese por su parte ese periciclo también tiene una función muy importante ya que en raíces de crecimiento secundario como son las raíces de dicotiledonia y de gimnospermas ese periciclo va a originar parte del cambio y va a originar el felógeno a su vez también va a originar raíces laterales bien para entender un poco cómo se produce ese crecimiento secundario vamos a ubicar los meristemas laterales ese periciclo va a proliferar se va a dividir y va a originar de la capa más externa de ese periciclo va a originar el felógeno mientras que en la capa más interna en algunas partes va a originar el cambio en qué parte el periciclo va a originar cambio en los extremos de los cordones silemáticos es decir va a originar cambio acá 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 y acá como mencionamos el cambio es un tejido continuo dónde se origina la otra parte del cambio del remanente procambial que quedó entre esos cordones de silema y esos paquetes de phloema primaria que eso va a permitir que el cambio sea un tejido continuo bien dijimos que ese felógeno va a originar la peridermis que va a ser la nueva capa protectora ya que al crecer esa raíz la epidermis se desprende y se cae ese cambio va a originar phloema y silema secundario phloema hacia afuera y silema hacia adentro en todos lados no solamente va a originar silema y phloema secundario la parte del cambio que se originó del remanente procambial la parte del cambio que se originó a partir del periciclo va a generar solamente células parenquimáticas es decir las células de los ragnos por lo que intercalado con ese tejido vascular secundario originado vamos a encontrar radios parenquimáticos cuántos radios parenquimáticos vamos a encontrar va a depender del número de polos que tenga en este caso el periciclo formó cuatro partes formó una dos tres cuatro partes del cambio por lo que esta raíz secundaria va a presentar uno dos tres cuatro radios parenquimáticos por último vamos a hacer un análisis de la hoja vamos a comenzar con la anatomía de las hojas en dicotiledonia dijimos que en dicotiledonia presentaban dos tipos de hojas una de ellas era la dorsida integral la forma más fácil para ubicar cuál es la epidermis superior y cuál es la epidermis inferior es ubicarnos en una vascular y ubicar el silema y el floema la epidermis que quede del lado del silema es la epidermis superior la que quede al del lado del floema es la epidermis inferior el tejido que encontremos entre las dos epidermis lo vamos a denominar mesófila bien esta estructura dorsimentral se caracteriza por presentar debajo del epidermis superior una o varias capas de clorenquima en empalizada son células alargadas ordenadas con espacios intercelulares más pequeños por por debajo de esta o de estas capas del clorenquima en empalizada y coincidiendo con la epidermis inferior vamos a encontrar clorenquima esponjoso son células más isobiamétricas con espacios intercelulares mucho más grandes este tipo de hojas es característico de ambientes mesofíticos otra estructura que podemos encontrar es la hoja isolateral las hojas isolaterales para ubicar sus partes como hicimos con la dorsimental vamos a ubicarnos en una vascular y vamos a indicar la ubicación del silema y del florema la epidermis que quede del lado del silema es la epidermis superior y la que quede del lado del phloema es la epidermis inferior el tejido comprendido entre ambas epidermis es el mesófilo en este caso debajo del epidermis superior vamos a encontrar una o varias capas de clorenquima empalizada al igual que por encima de la capa del epidermis inferior en el medio de ambas capas de clorenquima en empalizada vamos a encontrar clorenquima esponjosa si ese clorenquima esponjoso no está presente o no se distingue esa hoja isolateral va a pasar a ser una hoja homogénea este tipo de hoja es característica de ambientes serofíticos ahora vamos a pasar a analizar la hoja de las monocotinenas que dijimos que podíamos encontrar hojas del tipo festucoide y pánico vamos a empezar analizando la hoja festucoide como hicimos recién nos ubicamos en una vascular señalamos la ubicación del silema y del phloema y en base a eso distinguir cuál es la epidermis superior y cuál es la epidermis inoferior en este caso rodeando a ese tejido vascular vamos a encontrar una vaina una capa de células esclerenquimáticas que se denomina vaina mestomática en el caso de las hojas del tipo festucoide esa vaina mestomática está muy desarrollada rodeando esa vaina mestomática vamos a encontrar una vaina parenquimática que en este caso no está tan desarrollada pero se encuentra presente como en este caso no podemos distinguir entre clorénquima en empalizada o clorénquima esponjoso decimos que presenta un clorénquima desordenado bien es importante señalar que siempre asociado a los gases vasculares vamos a encontrar un tejido de sostén en este caso vamos a encontrar esclerenquima en el caso de dicotiledonias podemos encontrar clorénquima o esclerenquima pero en el caso de monocotiledonias solamente vamos a encontrar esclerenquima ya que el colénquima no se encuentra en monocotiledonias bien este tipo de hojas es característico de ambientes microtérmicos es decir especies que se adaptan a temperaturas que van entre 0 y los 15 grados un ejemplo de especies de este grupo son los cereales de invierno ahora bien el otro tipo de hoja que encontramos en este grupo son las hojas del tipo panicoide al igual que en el caso anterior nos ubicamos el silemba primario el floema primario y eso nos va a permitir diferenciar entre el epidermis superior y el epidermis inferior si observamos en este caso presenta una vaina parenquimática muy desarrollada esto nos va a poder nos permite diferenciarla con el caso de la hoja festucoide en el caso de la panicoide esa vaina parenquimática está muy desarrollada en el interior de las células de esas vainas parenquimáticas vamos a encontrar cloroplastos amiláceos es decir cloroplastos que almacenan almidón como podemos observar en este caso el clorénquima se encuentra rodeando a esos bases vasculares por fuera de esa vaina parenquimática entonces vamos a decir que presenta un clorénquima radiado esta estructura de hoja es característica de las especies megatérmicas es decir especies que su temperatura óptima varía entre los 25 y 30 grados es característico de los cereales de invierno de verano perdón cereales de verano por último vamos a analizar la anatomía de las hojas de gimnosperma dentro de las hojas de la gimnosperma vamos a analizar un corte transversal de una acícula de epí vamos a ubicar la epidermis que en este caso por la forma que presenta la hoja no vamos a diferenciar entre epidermis superior e inferior sino que la vamos a denominar solo epidermis por debajo de esa epidermis vamos a encontrar la hipodermis que son células parenquimáticas que han engrosado su pared la han esclerificado mediante la formación de una pared secundaria dignificada que es lo que le va a dar esa consistencia consistencia dura y coreácea a las acículas de epí por debajo de esa hipodermis vamos a encontrar el mesófilo con células con costillas es decir células que son diferentes al mesófilo de las otras hojas que analizamos anteriormente si pueden observar ven que las células del mesófilo tienen como imaginaciones es a lo que denominamos costillas otra estructura que vamos a encontrar en las hojas de las gimnospermas son los canales resiníferos son característicos de las especies pinófitas o gimnospermas por dentro de ese mesófilo vamos a encontrar la endodermis que es una vaina de células parenquimáticas y cumple una función importante en el transporte de solutos desde el mesófilo al tejido vascular dentro de ese endodermis vamos a encontrar el tejido de transfusión que va a estar formado por células parenquimáticas y traqueiras que van a colaborar con el sistema vascular dentro del sistema vascular vamos a ubicar el silembra y el florema con esto terminamos el análisis de todas las características ahora vamos a ver ejemplos de cada uno de los casos vamos a tomar una planta de maní por ejemplo y vamos a realizar un corte transversal de la hoja vamos a encontrar esta estructura de hoja y observamos que presenta varias capas de clorénquima enelpanizada y clorénquima esponjoso por lo que denominamos que es una hoja dorsiventral vamos a ubicar el as vascular esta hoja es característica de planta C3 de ambientes mesofíticos si realizamos un corte a nivel del nudo vamos a encontrar esta estructura ¿qué pasa a nivel del nudo? los cortes que habíamos analizado anteriormente eran a nivel de entre nudos pero si nosotros realizamos un corte a nivel del nudo observamos que el sistema vascular se desvía es decir se interrumpe hacia el interior de la hoja recuerden que en cada nudo hay inserta una o más hojas entonces ese tejido vascular se interrumpe y va hacia la hoja formando trazas o rastros foliares ese lugar que queda interrumpido se rellena con parénchima adaxialmente y se denomina laguna foliar en este caso laguna foliar porque esas trazas van hacia la hoja es decir ese tejido vascular se dirige hacia la hoja si realizamos un corte a nivel de entre nudo alejado del lápice vamos a encontrar un tallo con crecimiento secundario como podemos observar acá que ya no va a presentar epidermis sino que va a presentar peridermis si realizamos un corte cerca del lápice radical vamos a encontrar una raíz con crecimiento primario observamos que se ven con claridad los cordones silemáticos intercalados con grupos de esploema en este caso es una raíz tetranca vamos a ubicar la epidermis la corteza la endodermis el periciclo el protoxilema el metaxilema hacia el centro y los grupos de floema si realizamos un corte alejado de ese ápice radical vamos a encontrar una estructura con crecimiento secundario una raíz con crecimiento secundario en este caso si observamos dijimos que teníamos cuatro polos en esta raíz fíjense que tiene cuatro radios parenchimáticos la capa protectora de esa raíz ya no va a ser la epidermis sino que va a ser la peridermis vamos a ubicar ese floema primario que antes estaba acá en esos paquetes ahora está cerca de la corteza el floema secundario el silema secundario el silema primario que quedó en el centro de esa raíz y los radios parenchimáticos ahora vamos a analizar el otro tipo de hojas helicotiledonias que habíamos visto la hoja isolateral dijimos que en este caso de galáctica marginalis observamos que el mesófilo no se puede distinguir bien entonces ubicamos la epidermis la epidermis superior e inferior el silema el floema y observamos que presenta un clorenquima homogéneo entonces ese mesófilo se va a denominar homogéneo en el caso del romerillo nosotros podemos distinguir que por debajo de la ubicamos el asvascular por debajo de la epidermis superior encontramos clorenquima enesvarizada una capa de clorenquima esponjoso y luego nuevamente clorenquima empanizada entonces esta hoja presenta un mesófilo isolateral estas dos estructuras de hoja son características de ambientes serofíticos de plantas C3 para repasar un poquito en pino hacemos un corte de una cícula de pino y vamos a obtener esta estructura en donde vamos a ubicar la epidermis por debajo la hipodermis el silema el floema la endodermis el tejido de transfusión el mesófilo si hacemos un corte a nivel detallo alejado del lápiz secaulinar vamos a encontrar una estructura de crecimiento secundario con la peridermis la corteza el floema el silema y estos conductos resiníferos que dijimos que eran característicos de las gimnospermas si realizamos un corte a nivel de raíz cercano al ápice vamos a encontrar dependiendo de la especie vamos a encontrar una raíz poliarca o una raíz diarca si realizamos un corte alejado de ese ápice vamos a encontrar una estructura secundaria también con radios parenquimáticos intercalando la producción de silema secundario y floema secundario por último vamos a analizar la anatomía de la raíz del detallo de la hoja de monocotiledonias en este caso vamos a tomar un maíz dijimos que está este tipo bueno vamos a analizar el tipo de hoja observamos vamos a ubicar el protoxilema el metaxilema el floema la epidermis superior siempre dando hacia el silema la epidermis inferior siempre dando hacia el floema observamos que presenta una vaina parenquimática muy desarrollada y un clorenquima rodeando a esa vaina parenquimática en las células de esa vaina parenquimática observamos que presenta cloroplastos muy grandes en comparación a los cloroplastos que presenta el clorenquima esta estructura es del tipo panicón y es característico de las plantas secuatos presenta entonces una vaina parenquimática muy desarrollada florenquima radiado rodeando a los haces vasculares que estas características lo denominan como una estructura cráns si realizamos un corte a nivel del tallo recordemos que al no tener crecimiento secundario de la monocotiledonia podemos realizar un corte a nivel de tallo a diferentes alturas que siempre vamos a obtener lo mismo vamos a obtener la epidermis el parenquima en donde se encuentran los haces vasculares recordemos que la estructura de tallo característica de las monocotiledonias son las atactostelas si realizamos un corte a nivel de raíz vamos a encontrar una raíz poliarga podemos ubicar la epidermis la corteza la endodermis el pericílido el protoxilema hacia afuera el metaxilema hacia adentro intercalado con grupos de floema dijimos también que ese periciclo podía originar raíces laterales acá podemos observar cómo se está originando a partir de ese periciclo una raíz lateral y por último vamos a analizar el otro tipo de hoja que podemos encontrar en el monocotiledonia que eran las hojas festucoideas características de las plantas C3 ubicamos el protoxilema el metaxilema el floema una vaina mestomática muy desarrollada un clorenquima un clorenquima desorganizado del lado del silema la epidermis superior y del lado del floema la epidermis infectada presenta un clorenquima sin orden aparente y una vaina mestomática bien desarrollada ahora bien para que nos sirve saber todas estas características de los diferentes órganos tanto raíz tallo y hoja primero para saber que vamos a encontrar a los diferentes niveles de cortes sabemos que en hoja independientemente de donde cortemos siempre vamos a encontrar crecimiento primario pero en monocotiledonias en raíz y en tallo sucede lo mismo siempre vamos a encontrar crecimiento primario pero en nicotiledonias y en gimnospermas en zonas cercanas a los ápices vamos a encontrar crecimiento primario y en zonas distales a ese ápice a ese ápice vamos a encontrar crecimiento secundario por su parte también nos permite poder diferenciar entre los diferentes grupos de plantas es decir clasificarlos taxonómicamente entre un grupo de angiospermas es decir si pertenecen a las monocotiledonias o dicotiledonias o si pertenecen al grupo de las gimnospermas a su vez también nos permite saber en qué ambiente se está desarrollando esta planta es decir si pertenece a un ambiente hidrofítico mesofítico o serofítico